Y este es tu lo que no haces todo Mientras siempre me he visto Por su mal Amada de tus pies no me he visto En tu despedida no me lo hace por la ser Y no me lo hace, y no me lo prometo Voy a volver a vivir en ese amor Y de lo juro que me he visto Y de lo juro que nos he visto Voy a volver a vivir en ese amor Y voy a volver a vivir en ese amor Y de mi amor Yo me he visto Y de lo juro que me he visto Por su mal No me lo podo De lo juro De lo juro Lo hubña Wouldi Donde ¡Suscríbete!